Notando señor, accediendo a la red Oracle, comenzaré a correr diagnóstico. Listo, nuestra descarga ya está completa señor, estamos en línea y listos. Listo, nuestra descarga ya está en línea y está en línea y está en línea y está en línea. ¡Súbete güey! ¡Súbete güey! ¡Súbete güey! ¡Súbete güey! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otro! ¡Otro! Me quedo lejos este güey La ciudad de México ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¡No vas a matar! ¡No, dígate, no es a miedo! ¡Chinga a su madre! ¡No te vas a matar! ¡Sí! ¡Casarte! ¡No querías que nos traigan a Chinga y a tu madre! ¡Siente esa falta! ¡Fue a tu madre! ¿No te los estoy aquí? ¡No te los estoy aquí! ¡No te los estoy aquí! ¡Chinga aquí! ¡Chinga aquí! ¡Chinga aquí! ¡No te los estoy aquí! ¡No te los estoy aquí! ¡Gracias! 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 El hombre no miente. 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 El hombre no miente.